Hola amigas y amigos de YouTube. En esta oportunidad me gustaría poder contarles acerca de 7 lenguajes de programación que sería muy importante en este 2021 echarles un ojo, aprenderlos y utilizarlos. Y no nos limitemos simplemente a este año, creo que de aquí en adelante va a ser muy importante que estos 7 lenguajes de programación estén dentro de tu espectro de conocimientos, ya que tienen una serie de ventajas que te voy a comentar en un momento. ¡Empezamos! El primer lenguaje de programación es sin duda JavaScript. Es un lenguaje de programación imprescindible para el desarrollo web. Ha ido evolucionando y actualmente tiene un gran potencial. Puedes utilizarlo de forma nativa a través de lo que se conoce como VanillaJS o a través del entorno Node.js o Node.js como también se le conoce. O incluso con librerías o frameworks como lo pueden ser Angular, React, Vue, Svelte o incluso la librería jQuery que sigue presente en muchos proyectos a día de hoy. Todas estas tecnologías, estos frameworks y librerías que te he mencionado son altamente demandadas laboralmente a día de hoy, sobre todo Angular y React. Además, JavaScript es un lenguaje de programación muy fácil de aprender y lo único que necesitas para empezar es un navegador web. Además, comentarte que si vas a especializarte en el trabajo con JavaScript, sería excelente que puedas dedicarle un tiempo a estudiar y utilizar TypeScript, el cual es un superset o superconjunto de JavaScript, que esencialmente añade tipos estáticos y objetos basados en clases. El lenguaje número 2 es Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, muy usado y demandado laboralmente hoy en día. Es ideal para aprendizaje automático o como lo conocemos también Machine Learning. Además de la ciencia de datos, desarrollo web, desarrollo de aplicaciones de escritorio e implementación de APIs. Python es un lenguaje muy popular entre las personas que se inician en el mundo de la programación. Y hablando específicamente del desarrollo web con Python, tenemos los frameworks Flask, Django y Fast API, los cuales te ayudarán mucho en la creación de aplicaciones web y APIs. Además, si deseas conocer más ventajas y razones para aprender Python, por aquí te dejo un video en la parte superior donde te lo explico más a detalle. El tercer lenguaje es C. C es un lenguaje de programación que nos va a servir para comprender cómo funciona cualquier otro lenguaje de programación de más alto nivel. Además, sigue siendo a día de hoy el lenguaje más popular y usado para programar herramientas y software para sistemas operativos. Por otra parte, es altamente usado en el desarrollo de aplicaciones de procesamiento intensivo de imágenes, de gráficos, y también en la programación de microcontroladores y lógica embebida. Y uno de los factores que quizá te puede ser más atractivo es que ocupa el puesto número uno en el índice T.O.B., donde se listan los lenguajes de programación más populares en distintos periodos. El cuarto lenguaje es Java. Java es un lenguaje de programación compilado, de tipado estático, muy robusto y multipropósito. Eso significa que con él podrás crear aplicaciones de distinto tipo, principalmente tareas automatizadas y aplicaciones web, usando principalmente el framework Spring. Además, recuerda que aunque Java no es el lenguaje primario para el desarrollo o lenguaje más recomendado para el desarrollo de aplicaciones móviles en Android, sigue siendo muy usado en este campo y existen multitud de aplicaciones que siguen desarrolladas, obviamente con Java, y siguen totalmente funcionales. El quinto lenguaje es C Sharp. C Sharp es un lenguaje de programación desarrollado e impulsado altamente por Microsoft, y es ideal para el desarrollo de videojuegos, particularmente con el motor de juegos Unity, aunque no está limitado a eso, ya que con C Sharp podemos crear aplicaciones de distinto tipo, por ejemplo, de escritorio, web o incluso aplicaciones móviles utilizando la plataforma Xamarin, la cual nos va a permitir con una sola base de código crear aplicaciones móviles para Android y para iOS. El sexto lenguaje es Swift. El mundo de desarrollo de aplicaciones móviles para iOS crece constantemente, y los programadores que dominen Swift son altamente demandados, ya que este es el lenguaje idóneo para el desarrollo de dichas aplicaciones, para el sistema operativo iOS. Por lo tanto, si deseas dedicarte al mundo del desarrollo de aplicaciones móviles, particularmente para el sistema operativo iOS, Swift es la opción ideal para ti y la alternativa a la cual deberías echarle mucho ojo. Y el lenguaje número 7 es Go. Go es un lenguaje pensado para trabajar en sistemas muy grandes de una manera muy simple. Fue creado dentro de Google, que actualmente es Alphabet, con la idea o con el objetivo de ser un lenguaje simple, pero no por eso menos potente, ya que es un lenguaje que posee una altísima compilación, incluso mayor que Java, C o C++. Además, es un lenguaje de programación que maneja muy bien la concurrencia y la memoria del dispositivo en el cual se ejecutan las aplicaciones creadas con Go. Y bien, estos son los 7 lenguajes que me ha gustado compartir contigo para tu aprendizaje, si es que no sabes quizá qué aprender o a qué dedicarle tiempo, pues estos 7 lenguajes son altamente demandados a fecha de hoy, en este año 2021, y creo que más adelante lo van a seguir siendo más. Pero hay algo muy importante con lo cual me gustaría finalizar, y es que no debes olvidarte que el lenguaje de programación o conjunto de tecnologías que aprendas depende netamente del campo de la programación al cual te desees dedicar. Si te vas a ir por el mundo del desarrollo de aplicaciones móviles, pues para el caso de Android sería Kotlin y Java, y para el caso de iOS sería Swift. Si te orientas por el desarrollo web, pues HTML, CSS y JavaScript, que bien, HTML y CSS no son lenguaje de programación, pero son las tres tecnologías junto con JavaScript núcleo de una aplicación web a día de hoy. Así que ten en cuenta eso. Por otra parte, si te deseas dedicar a la ciencia de datos, Python podría ser la opción ideal para ti. No olvides que el lenguaje o conjunto de tecnologías, que también puede ser frameworks o librerías que desees aprender, tiene que estar ligado al campo de acción en el cual tú deseas desarrollarte como programador o programadora. Y también recuerda que no existe ningún lenguaje, librería o framework malo. Cada una de estas tecnologías tiene un propósito definido y quizá diferente a las demás, y también cada una de ellas goza de la preferencia de una gran cantidad de desarrolladores a lo largo del mundo. Y bien, amigo o amiga programadora, espero que te haya gustado este video. Si es así, me puedes apoyar con un like, suscribirte, no lo olvides, y comparte este video. Si tuvieras alguna duda, comentario o sugerencia, ya sabes que la puedes dejar por aquí abajo en la sección de comentarios, y espero verte en los siguientes videos que vaya subiendo a mi canal. ¡Gracias! Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuando suba un nuevo video. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 videos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.